Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Los médicos veterinarios de la provincia de Córdoba se adaptaron rápidamente a la cuarentena por el COVID-19. ¿Cómo son los protocolos y cuáles son las medidas que tomaron desde el Colegio Médico Veterinario? Este es el informe. Realmente esto es algo que no tomó de improviso a la medicina humana, sino que a nosotros como medicina veterinaria nos tocó también lo mismo. O sea, fue algo que no lo esperábamos y también vos tenés en cuenta que vos estás con nosotros siempre, vos sabés que nosotros somos una familia de 4.600 matrículas y bueno, el 20 de marzo había que salir a trabajar todos. El primer principal, no sabíamos si estábamos o no exceptuados. Dentro de esta medida, dentro de este decreto que fue muy bueno, los veterinarios estuvimos exceptuados. La primera que sintió el primer golpe fue la parte de salud pública. ¿Por qué? Porque fue la primera que la sintió a las 4 de la mañana del primer día de cuarentena. En donde los médicos veterinarios que tienen que estar en plantas faenadoras o en plantas de exportación o en plantas para habilitar tráfico de alimentos, no podían llegar dado que teníamos el tema de la policía caminera, controles. Los segundos fueron los de grandes animales porque obviamente había que seguir produciendo, había que seguir saneando, había que seguir controlando. Y la tercera, los pequeños animales, los veterinarios pequeños, es como que rápidamente, bueno, tomaron como propio el tema de la cuarentena y tuvieron y tienen ahora precisamente, viste, se van revirtiendo las cosas, ahora el rol más importante que es el rol social. ¿Por qué? Porque todos, esto te lo digo con sinceridad, Iván, vos sabés perfectamente que a todos nos comió la cabeza, hemos todos tenido altos y bajos, y bueno, y la mascota, bueno, vos viste recién acá está el ruido acompañándonos en el reportaje, y bueno, los animales fueron realmente un sostén, los animales domésticos, un perro, un gato, fueron un sostén social fundamental. Si vos preguntás, che, bueno, pero nos encerraron a 44 millones de habitantes, nos pusieron en nuestras casas y todos estuvimos comiendo. Y vos cuando abrís una heladera, no hay un producto que no haya pasado por una faz de control de un médico veterinario. Y muchas veces lo hablo con vos, que por ejemplo, en la industria láctea, se sabe que hay 5, 6 cadenas de control de calidad de un médico veterinario. En la industria cárnica, a veces son 7 u 8 controles de un médico veterinario en toda la cadena, de la producción hasta el producto. Exacto. Entonces, los médicos veterinarios fuimos los responsables de que todos estén tranquilos en sus casas, que el abastecimiento de la comida de calidad y cantidad estuvo garantizada. El colegio rápidamente, nosotros, es más, a las 24 horas, ya teníamos en la página colgada cuál era el protocolo para la atención en las veterinarias de pequeños animales. Nuestros matriculados nunca estuvieron desatendidos en cuanto a lo que necesitaban para sus labores, tanto los de pequeños animales como los de grandes animales. Después te decía, todo lo que es administrativo, lo manejamos todos en los días remotas, como se dice, y el plato, que era lo que nos faltaba, ahí también lo tuvimos que madurar en varias horas, porque fueron horas, fue el de lanzar una plataforma para la capacitación, que eso como consejo directivo lo decidimos para, digamos, una forma de brindarle un apoyo de acompañamiento indirecto a nuestro matriculado. O sea que realmente superaron todas las expectativas, porque más allá de que el área de pequeños animales es casi igual a la cantidad de matriculados de grandes animales y pequeños casi son parejos, pero el de pequeños animales, al estar, ya digo, más relegado, porque sus labores tenían un horario, se tenían una urgencia, tenían más tiempo de estar en sus casas, fueron muy aceptadas. Hemos tenido charlas de pequeños animales que la plataforma soporta 500 colegiados, y en 24 horas las hemos cerrado. Esta semana hay cuatro, y bueno, y pensamos mantenerlas así. Es más, a todo esto, bueno, ahí es donde entró a acción nuestro gran chip y chipola, así que... Responsable. Lamentablemente, Jardino no va a ser, teníamos ya hotel reservado ahora para septiembre, era un fin de semana de 18, 19 de 20, 19 de 20, 21, ya teníamos reservado de la fecha con el hotel, obviamente lo suspendimos por una cuestión que ya hoy los tiempos ya no dan, por más que se flexibilice la cuarentena, no da, y viendo lo que está sucediendo en Córdoba, menos. De todos modos, bueno, como nos caracteriza a nosotros, y alguna locura se nos va a ocurrir entre enero, febrero y marzo, que es la época del año donde no se hace ninguna jornada, y bueno, alguna locura vamos a tener que hacer y vos vas a tener que estar acompañándonos, así que... Por supuesto. El primer mensaje que le mando a todos los colegas es, por favor, que respeten al máximo todo lo que sea en lo referido a salud en sus distritos, dado que, al respetar eso, están respetando su vida y están respetando la vida del prójimo, que es lo más importante. Entonces, como presidente del Colegio Médico Veterinario de Córdoba, yo le pido a todos los veterinarios de Argentina, le pido que, por favor, estemos a la altura de circunstancias y que nos cuidemos para cuidar a nuestro prójimo. Eso es algo que les quiero decir de corazón. Gracias. Gracias. ¡Gracias!